Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Hoy arranca la Feena Creolla, hoy arranca el Deporte Nacional de Venezuela en el marco de la Feria Internacional de San Sebastián. Hoy 9 de enero arranca la Copa Asociación de Colegios del Estado Táchira, con el empuje de una gran feria. Proyecta ser una buena feria, el otro fin de semana vamos a tener la Copa mano a mano. Tenemos programación todos los fines de semana, de viernes a domingo, a partir de las 4 de la tarde vamos a arrancar la Feena Creolla, lo que son los toros coleados, talento artístico vamos a tener todos los fines de semana. Vamos a tener artista de la talla de Vitico Castillo, Elisa Guerrero, Fernando Tobar, posiblemente estamos en negociaciones de Armando Martínez, Walter Silva, bastantes cantautores criollos que van a venir a apoyarnos a nosotros los coleadores, a la Asociación de Colegios del Estado Táchira para poderle brindar a toda la colectividad, a todo el público, del mejor espectáculo que se disfruta en la feria, que son los toros coleados. De los tres renglones, vamos a tener, este fin de semana va a ser una competencia de carácter regional donde vamos a tener la participación de los 16 clubes inscritos en la Asociación de Colegios del Estado Táchira y en el Ministerio del Poder Popular para el Deporte. El fin de semana siguiente vamos a tener un mano a mano, una competencia de modalidad de dos atletas donde vamos a tener gran participación de atletas colombianos, viene gente de Saravena, viene gente de Arauca que ya han confirmado su participación para el fin de semana del 16 al 18. Competencia de carácter nacional, vamos a tener la Copa Federación Nacional de Ganaderos, Copa FEDINAGA donde vamos a tener la participación de 30 asociaciones ganaderas del país. La invitación es que para todos los aficionados, personas que vengan a disfrutar en familia del mejor deporte de Venezuela, los toros colegios, están todos invitados a la manga de colegios Vicente Elías Ramírez. El valor de la entrada es bastante popular, son 150 bolívares todos los días. Cualquier artista que se presente se va a cobrar 150 bolívares todos los días. Va a haber seguridad garantizada gracias al organismo del Estado, al apoyo de la gente de la Guardia Nacional. Vamos a poder contar con la gente de la Guardia Nacional, Policía Nacional, Policía Estadal. De verdad que protección civil, estamos trabajando todos en equipo y yo creo que todo va a salir extraordinario. Así que los invito a todos a que vengan y disfruten de la mejor feria de Venezuela, vengan y disfruten del mejor deporte de Venezuela como son los toros colegios, deporte nacional. Si desea que Con Estilo Digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla.